¡Suéltalo bonito, señor! Estas cumbias son lindas y hermosas y son del estilo de la música de Colombia y más dedicadas para la gente que siempre le ha gustado la música de la costa de Colombia Sonido Sorrónico te lo dedica Venga bonito a la acordeón que se suelte la rumba Un poquito de sentimiento, señor ¡Venga bien Juanacuato, dice! ¡De la acordeón, de la acordeón! ¡De la acordeón! ¡Que inicie la cumbia, que inicie la cumbia! ¡Suéltalo bonito! Sin casa y sin dinero pero es un brazo de sonido soridero la banda de los escorpios de Tesayuca ¡Suéltalo! ¡Allá va! ¡Venga bonito Murelia! ¡De la acordeón! ¡Bonita señor! ¡Musica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Pianito es al baño! ¡Estás agradecido desde el capítulo pueblo! ¡Fuelvo México! ¡Para rabia es todo por el sexo de la vestida! ¡Sipo salvo desde el chiquillo! ¡Vamos a sacarlo! ¡Sipo salvo desde el chiquillo! ¡Evolie! ¡Las dos más que es la puta! ¡Salvo! 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 ¡Fuelvo México! ¡Fuelvo México! ¡Fuelvo México! ¡Vamos, vamos, pon ese tambor! 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 ¡Vamos, 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 pon ese tambor! ¡Vamos! ¡Vamos!